OJOS DE MUJER Adivinas todas y súper interesante este programa. Hoy te vamos a sacar ese helado así, yao. Ay, Dios mío. Me encanta. Bueno, ya saquen ese helado ya con esta segunda foto de la noche. Adelante producción, menos bla, bla, bla y más fotos para poder ver qué es lo que opinan sus ojos de mujer. Ay, yo sé quiénes son. ¿Quiénes son, Erika? Tú que ya sabes. Puerto Rico y España, ¿no? Exactamente, ¿no? Ah, claro. Ya sé quiénes son las chicas estas, sí, sí, sí. Sí, las que concursaron en el Miss Universo y se la manejaron. Y se la manejaron. ¡El amor! Creo que hasta se casaron, si no me equivoco. Puede ser, puede ser. A mí lo que me gusta de esto, yo sin saber, yo me imagino que como son dos mujeres se entienden súper bien, creería yo, ¿no? Sí, sí, bueno. Yo a veces me pongo a pensar que entre hombre y mujer a veces es la cosa como más complicada, pero que cuando son dos mujeres son como muy parecidas porque son, tenemos como cosas, sí, iguales, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, creo que se ve que se la llevan espectacular. Sí, que no hay competencia, ahí sí que no hay nada de competencia. Sí, bueno, creo que además el amor surgió así de esa manera, empezaron a ser amigas, creo que eran roommates, y bueno, después vino el amor y creo que viajan mucho también para hablar de su relación y bueno, creo que es la primera vez, ¿no? Que salen una pareja como que del mismo universo, de un concurso de belleza públicamente a pregonar. Cuéntanos, ¿qué se vive tras bambalinas en esos concursos? Bueno, muchas cosas, la verdad, en mi mismo universo no se vivió algo así, pero lo que sí se vive mucho es la competencia, y creo que algo que hay que resaltar de esa palabra que dijiste es que es lindo ver que estas son dos mujeres preciosas, dos mujeres con muchos atributos y no compiten en la parte física, ¿no? En el mismo universo sí se vive mucho la competencia, está uno como que muy interesado en resaltar en una fila donde hay casi como que 100 mujeres una tras otra, entonces creería yo que esto es algo muy lindo que hay que resaltar y que ante todo la seguridad que muestran en sí mismas para poder hoy en día verse así de hermosas como se ven y juntas. Bueno, voy a dar el contexto completo. En el 2020, las jóvenes de Argentina y Puerto Rico, Mariana Varela y Fabiola Valentina, representaron a sus países en el concurso de belleza de Miss Universo, y aunque no ganaron el certamen, obtuvieron algo más. ¡Qué buena corona! ¡El amor! ¡El amor querida! Y es que poco después del concurso, estas jóvenes anunciaron su relación sentimental y hasta su boda compartiendo en redes sociales sus imágenes más románticas, sensuales, donde las ex reinas de belleza se convirtieron en objeto de admiración, pero como suele pasar también de críticas que mostraron el lado homofóbico de la sociedad en pleno 2023. ¿Por qué sigue pasando esto? ¿Qué tiene que suceder para que esto se normalice? A ella no le molesta para nada. O sea, es más problema de esa parte de la sociedad que sea homofóbica que de ellas, porque ellas la están pasando bien, ellas se están amando, ellas hicieron un espacio en sus vidas para que cada una pudiera entrar, y yo creo que es eso. O sea, el problema es de aquellos que les salta la vista, que les molesta, que les pica, que yo creo que ahí tiene que ver una revisión, ¿no? A ver qué pasa. Creo que es como, fue la primera vez que esto se escuchó de un certamen de belleza, entonces creo que siempre brinca la primera vez. No sé, pero igual de lo que dijo Erika, si a ellas no les molesta, ellas están siguiendo con su vida, incluso hasta se casaron. No veo por qué a nosotros nos tienen, nosotros seguimos haciendo noticia de esto, y creo que ahí es donde está el problema, que seguimos haciendo noticia. Si no hablamos y si lo vemos normal, como todo lo demás, va a fluir. Bueno, y creo que también llaman la atención porque son bellísimas, son mises, son las máximas representantes. Y mucha gente aprovechó para decir, están aprovechando el foco, están aprovechando las cámaras, están aprovechando que son las primeras porque quieren llamar la atención. Ese es el discurso. ¿Qué opinan de este discurso de hate? Que viva la libertad, que viva la diversidad, que viva en ellas y el amor, ra, ra, ra. No, total, y es que la inclusión hoy en día está de moda, ¿no? La inclusión está de moda, y como decía Eli ahorita, yo creo que las redes sociales en general son súper nuevas. Es decir, antes nunca la gente estaba acostumbrada, la sociedad en general no estaba acostumbrada a esto, pero yo creo que se va a normalizar. O sea, en un futuro muy pronto, esto es lo que más se va a ver, ¿sabes? Es como que hombres con hombres, mujeres con mujeres y viceversa y de todo lo que existe aquí. Además, ¿qué pasa en diferentes ámbitos? Futbolistas también que han salido a la luz pública, ahorita no sé sus nombres, pero hay deportistas que han salido también. Boxeadores que hemos hablado acá. Exactamente. Cantantes de banda. Sí, y son personas que al final abren el camino para otros, ¿no? Donde dicen, ah, ahí se puede hacer diferente, puedo hacer una, puedo tener una relación amorosa, una vida sin tanto tormento, hay alguien que lo está haciendo. O sea, ¿sabes esa gente que viene a abrir el camino? Que se vuelven líderes en el tema. O sea, ellas ahora son como esas líderes de algo que no es tan usual y que es chévere porque al final tienen esa oportunidad y tienen la oportunidad muchas otras mujeres que al ser lesbianas tienen ese chance de poder mostrar sus relaciones y de verlas así de lindas. Y cambiar el estereotipo también. Yo creo que lo más importante es no ser... Claro, porque el estereotipo, a ver, cuéntanos cuál es el estereotipo de una lesbiana. No, porque ahorita dijiste la palabra lesbiana y siempre como que hay un estereotipo con esa palabra, entonces se visten de una manera en particular, que se dice zapato cerrado, camisas, pantalones, y más masculinas. Y ninguna de las dos es masculina. Ninguna, por eso están como rompiendo también el estereotipo de esa palabra que la hemos encasillado tanto durante tanto tiempo y que ahora se puede mostrar también completamente diferente. Eso también hay que rescatarlo. Yo creo que lo más lindo es no ser vulgares. Yo pienso que mientras que uno pueda mostrar su sexualidad así como lo muestran ellas, que es de una manera bonita, una manera transparente y que ya no se pongan en cosas más exageradas, que yo creo que ahí sí yo no voy tanto. Yo creo que Ricky Martin fue quien abrió las puertas para que todo el mundo saliera del clóset. Se sufre bastante en esa oscuridad. Hay muchísimas personas que han sido gays por muchos años y han estado obligados a tener hasta familias para esconder su preferencia sexual. Se han suicidado por miedo al que dirán. Y llegó Ricky Martin y dijo, mi amor, lo soy, tuve novias, todo rico, tengo hijos y ñao. Salgan. Totalmente. ¿Para qué vivir de una fachada si puedes ser feliz? Y yo creo que la aceptación ahí es lo más importante para evitar las depresiones, para evitar los suicidios, para evitar todas estas cosas innecesarias en la vida. La vida es una y hay que aprovecharla como es. Y hay modelos a seguir hoy en día. Como dice Chiquelo de Ricky Martin, o sea, por donde mires hay modelos para tú inspirarte y decir, ok, voy por aquí. Antes no había mucha representación. Y nadie, discúlpame, Erika. Por favor. Nadie tiene el derecho o es quién para señalar o para juzgar. Ya salieron regañados un poco. Igual, ya salieron regañadas hasta ellos. Yo no me he casado. Honesta. Honesta. Pero bueno. Ojos de mujer.